Buenas tardes. No quería dedicar mucho tiempo, expandirme mucho, pero sí quería presentar el próximo evento de Uniscape que tendrá lugar en Oslo. Antes de clausurar este seminario tan denso, rico y realmente interesante, creo que es adecuado utilizar un par de minutos para un poco lanzar la presentación, la invitación de la próxima reunión de Uniscape, que tendrá lugar entre el 16 y 17 de septiembre de este año en Oslo. El título es potente, como ven, Lecciones del pasado, visiones para el futuro, y se celebra con la ocasión de conmemorar los 100 años de la arquitectura del paisaje, de la educación en arquitectura del paisaje en Europa. Esta conferencia, su objetivo es básicamente explorar los nuevos retos a los que se enfrenta la educación en arquitectura del paisaje, y para ello se trata de combinar el pasado y el futuro y muchos abordajes interdisciplinares. Algunos de los ponentes más relevantes en este mundo estarán con nosotros. Tenemos a tres mujeres, Ann Winston, Ellen Fetzer y Burku Yigit Turán. Y, bueno, aquí se ve la agenda densa. Y, bueno, me gustaría señalar que, justo al finalizar la conferencia Uniscape Eclas, tendremos también el Congreso de Trabajo de la IFLA en Oslo, justo el día después. O sea, que será una semana realmente rica e interesante para los estudios en arquitectura del paisaje. Como ven, se van a tratar un gran abanico de temas y la idea es que se pueda discutir con todos ellos, explorar, debatir sobre líneas de investigación que tienen que ver con métodos pedagógicos, pero también con cuestiones relacionadas con la innovación en el campo de la educación en arquitectura del paisaje. También algunos de los temas pretenden abordar los principales retos profesionales. Se ve que también hay varias sesiones especiales. Me gustaría aquí llamar la atención sobre la sesión especial de Uniscape, una reunión que tratará de la educación en arquitectura del paisaje después de 20 años de Convenio Europeo del Paisaje. También habrá muchos talleres centrados en distintos temas. Creo que, sin duda, esta será una perfecta ocasión para experimentar también sobre el terreno todo lo que tiene que ver con proyectos de arquitectura del paisaje. Y, bueno, pues esperamos verlos en esta nueva ocasión. Y nada más. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.